man con man con man con man con hostitu estamos juntos chavales por azul no sí sí yo no veo la bonilla eso se está yendo para otro lado no voy a azul voy a azul estoy muerto voy a subir chivato bueno este me viene a matar a puños a dos voy para atrás voy para atrás aquí subió buena que susto bueno pues me voy a lootear y looteando y looteando gracias si veis unas curititas yo tengo dos kits curititas curitosas y otra aquí jesus es QVZ aquí sin balas mi favorita ahora te doy toma toma quieres balas? toma te doy la mitad no 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 te dejo la mitad aquí te dejo la mitad después 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 cogetela te digo la DBS ahora para matar ¿lo habéis visto? no es tan como por dentro no es tan como por dentro que subes ahí Oliver déjame ese kit tío toma no es tan como por dentro Lo tengo Bueno, si vosotros Yo tengo... Ah, a la izquierda Está reventado Te lo prometo, Oliver Le meto el piñal Le meto el piñal No, no, pero ya se va a curar Dentro Vale, uno tumbado Mete otra Meto yo otra Cuidado, vale, otro tumbado Vamos, vamos, vamos Aquí ¿Muerto? Buena Cierra aquí Cubro yo, ¿vale? He dejado las dos con el cohete a uno A uno Pero no a cero No Dejadme un kill, Jesúsito, porfa, tío Pero joder, pero si no he cogido uno Pues dejadme para que me cures, hombre ¿Qué quieres? ¿Que me pegan un kill y me tumben? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me pegan un kill y me tumben? ¿Eso es lo que quieres? Que es mi colega Que es mi colega, ¿me entiendes? Tiro todo aquí Que van las... Que van estas armas del 5, eh Mira, mira cómo lutean Uy, uy Tiro no estoy luteando Esperando que termine el Oliver, tío Pues mira, por esta 4 Me la llevo ahí Luteando, luteando Llévatela, llévatela Que yo no tengo Ay, yo tampoco llevo Hay una por 3, se ha dejado, eh Aquí tienes una mini Eso llevo ya Luteando El pensador Mío, 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 mío Ahora la por 2 no te la doy, tío Ok Bueno, venga, sí Hay que ver más cajas aquí Por paridad ¿Susculata de M4? No Luego me hace falta una mira Larga y ya está No os fiéis, eh Jesús No os fiéis Ya tengo mira Yo no Me sobra por 2 Tengo una por 4, si queréis Ya me quiere No quiero tu loot No quiero tu misericordia Por nada Pues nad Pues nadet ¿Nos vamos? ¿A dónde? Con el coche a matar gente En 24 24 Uh Tengo un palo Jesús, si quieres Uh Eso sí lo puedo querer Una por 4 o la dame ¿Queréis la por 3, la por 2? No, te doy la por 2 Y ahora le he quitado el manco La por 4 Y me sobra compensado Por cierto Pues se me ha dicho Que no quería mi loot La he tirado Vale, vale Que nada ¿Te he compensado también? Sí, sí, te sobra Era Oliver, pero vale Ah Que no lo ha enchufado Que yo mato con todo Que me da igual Las cosas Las botachmas Sí, pues te voy a dar Sí, pues te voy a dar Toma Toma Toma, toma, toma Toma ¿Qué querías tú? Pa, pa, pa Penseira Un pinceiro Uh, que revivir tienes, ¿no? Ah, golosote He ampliado tiro aquí Empuñadura Me llevo el kick Que no tenía Lo he dado todo 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 Mira, por 6 Tirolo por 4 Es que me he escrito por 4 Asquerosa, tío Qué asco de nota, tío Hay un papa móvil aquí Hostia, tío Media jornada Comienza Antonio Rece 12 horas Hostia, tío Aquí hay una bocacha ¿La queréis? Nah Comámonos ¿Pillaros el papa móvil vosotros? Me voy yo con el taxi Tiro punto rojo Me llevo ya Recompenseira tú Pásil Uy Qué desastre la gaselera ¿Es un tío? No, un árbol Un maestro vandálico Lo que han hecho ahí Más feo Ya habían pinchado Neumático en este buggy Increíble, ¿eh? Hay alguien más malo que tú Dos neumáticos que habían pinchado En azul están reviviendo ¿Bots? No lo sé, pero No, viste muy esquil ¿Bots o mata bots? Mata bots Que tenía que revivir El cerdo este No, qué coño revivir Tío, chihuahua en 669 ¿No ha pasado algo antes con él? ¿Estos eran bots o no eran bots? Como no sean bots Me he quedado muy loco, ¿eh? Se tiene por dos Había bot y un matabot ¿Papa móvil? Ahora, por supuesto Silenciador de AR, ¿queréis? No sé No puedo aceptar No Digo, o el bot tenía un revivo Se estaba reviviendo Toma, dejo aquí ¿Vamos? ¡Uy! ¡Uy! ¿No? Eh, habían revivido en bambú Si queréis pasamos por ahí Voy a pillar el ¿Al bots? Hay que ir a Vale Vamos, ese compás mola Marco Rutet Y arranca el dual motor Moto, 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 delante, ¿eh? No, la suelto, voy a poner ya, muerte Esta corre más Tira La suelto Me ha acampado Para que hayas a la derecha Vamos, ¿no? Vamos al lejillo Está abierto, ¿eh? Arriba, ¿no? Los bots. Sí. ¿Aquí se ha fumado? Sí, está abierto. ¿Qué me matas, vos? ¡Verá! No te lo vas a creer, hoy. No te lo vas a creer. Está agripao. Un pinche pané. ¿Qué onda? Está agripao. Está agripao el Tesla. Te lo he arreglado yo, que estoy despertando Tesla. Mira, mira. Te lo vengo a un buen sitio con el otro coche eléctrico. A ver, para mí te puedes subir al tejao. Arreglá, te lo arregló. Arreglá, 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 como tú sabes. Pero el river sabe. Pero el river tiene un Tesla. Oye. ¿Está arreglado? No, todavía no. Está duro, ¿eh? Está durillo, ¿eh? Ya. Ahora sí. Si con la gasolina se puede recargar el coche ese. No. No. Hay una gasolinera de eso. ¿Eléctrica? Tienes que parar 20 minutos. Es realista. Toda la partida, ¿no? Tiene un helicóptero, ¿eh? Y lleva colgados. ¿Tato, cóptero? Lleva colgados. Pero que es Manem, ¿eh? Manem va a mandar una foto de que está en una playa rodeada de mujeres, tío. Ojo. Isla Mujeres. Mujeres Island. No, ¿qué se llama? Hay una isla que se llama Isla Mujeres. Por México. Mujeres, tío. ¿Eh? Han saltado, ¿eh? Los pajaritos. Han saltado, saltan. Que venga, que venga. No, no vienen. Que caigan. No vienen. Van al templo. Condalini. Les explotamos, ¿eh? Han en ese tejado. Bueno. Pobre, tío. Espero que no sean ellos que acaban de aterrizar. Hay que cruzar, chavales. Vámonos. Es un punto de vista respetable lo de que hay que cruzar. Este amarillo es el objetivo. Pero ¿pillamos la altura o el compounder? Lo que más te guste. Vamos a pillar la altura y si se complica la gestión, pues vamos a campar una. Vamos por la izquierda. Con la nortación por el puente, ¿no? Hombre, podemos, sí. Podemos hacer control. Y por ahí no se puede cruzar, tío. Que esté al lado, ¿eh, tío? No, por ahí no. Se te va a hundir el carro. Yo no creo que la gente venga por el puente, tío. Sí, sí, sí. Queda mucha peña, ¿eh? Bueno. 40, tío. Qué barbaridad. Yo en este momento sí que confío que venga gente. Ojo. Hombre, lo más fácil sería por naranja. No seré yo el que no confíe. Hay coche a la izquierda que supongo que será... Vamos a dar una vuelta, ahora venimos. Perdón. Toma. Controla. 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 Claro, es que van a punta. Es que no tiene por qué venir, en verdad. Vámonos. Vámonos a donde hemos dicho. Azul, amarillo. Ahí habrá gente, supongo. Pues puede ser más tuyido conduciendo, tío. Sí. Y si no, borde aquí, ¿eh? Pillaría yo, de momento. Eh, coche, coche. Acá de pasar por mi lado. Sube hacia el borde que os he dicho. Ah, que me mata. Ah, Dios. Que no me remate, manco, por Dios. Que tengo revivir. No, venga, no, venga, no, venga. Tengo revivir, cubre. ¡No! ¡Me disparo atrás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me han disparado atrás. Voy para atrás. ¡Oh, qué patina! ¡Aguántame, manco! Móntate en el coche, ¿no? Sí, conduces tú. Me cura vendas, ¿eh? O sea, lo que sea. Venga, va, va. Dale. Dale, dale. Campaón, mucha locura. Campaón, ¿eh? Jesús. Yo me ponía... Tengo vuelta hasta que te cures, tranqui. ¿Dónde está Oliver? La rampita. Están ahí con el coche dando vueltas. Lo podemos reventar, ¿eh? Está por donde Oliver. ¿Dónde está Oliver? Por naranja. ¿Dónde está el coche eléctrico abajo? La carretera. Pues por ahí. No tengo ni idea de dónde está Oliver, tío. Naranja, naranja. Por aquí, por la izquierda. Pero siguen aquí los otros, ¿eh? Baja, baja, baja. Oliver estaba por aquí. Naranja, sí. Está marcado. Si quieres, vamos y le pillamos. Hay que controlar la partida, tío. Yo no puedo seguir así. Hay pasos arriba, ya. Esto es muy suicidio, ¿eh? No nos pueden dar desde aquí. Tío, porque tengo dos por ochos ahora. Vamos a limpiar el borde, ven. Que por aquí no nos pueden dar. Mucho panza arriba, ¿eh? Pégate de la pared, tío. Que se pueda hacer un gol de arriba en el murito. Qué, no. Que sí. Que sea un muro, se puede subir uno. El al que estaba arriba. Sí. Chino contra ruso, o sea, yo no me metería. Coche rotando por ahí. ¿Nos vamos? Vámonos, tío. Coge yo el coche eléctrico este. Ahí en mi marca hay una casetita que está más o menos... ¿Vale? Vale, cerramos. Veo el coche, veo el coche. En la piedra, no te lo marco. Váranos, colegas. Vamos, la casetita, ¿o no? Aquí. Has tumbado al otro, ¿no? Ah, no. He rematado, he rematado. No estamos en zona aquí, ¿eh? En el coche. Muerto. Bueno, ¿les pillamos esa por sí? No, está fuera, está fuera. Está fuera. Esta casetita, te decía yo. Y si no, a esta altura de aquí. Jesús, azul. Lo que pasa es que nos revientan. Mira, 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 está de aquí. ¿Qué te parece esto? Vale, vale. Buah, la que está liando ahí, tú. Buah, ahí va enchetao, ¿eh? Arriba de la colina uno. Sí, lo veo. Me muere la peña, tío. Me quedo sin balas, tío. Sin balas, vale. Esa es la roca, ya antes, al lootear. A los de atrás. Que no, que no, que me queda. Que me queda sin balas en el cargador, digo. Ah, vale, vale, vale. Creo que quedan balas de balas. Tienen que salir los de los bots, ¿eh? Ahí están. Están piqueando. Piqueaba ahí. No puedo marcar, ¿por qué? Ahí. Se va a la izquierda. El de amarillo acaba de piquear. Y iría a la casa de azul, ¿eh? De momento. Voy para allá. No, fuera, ¿eh? Lleva una. Hay que venir los del campo aún, ¿eh? Manco. Les escucho por aquí como un coche. Sí, lo escucho, pero... Y tienen que bajar los de aquí, los que estaban arriba, en azul. Cerrando, ¿eh? Cerrando, ¿eh? Está cerrando ya, ¿eh? Tengo un humo de pistola, ¿eh? Si no... ¿Ese ha sido a mí? Tienen que irnos del campo aún, Manco. Ahí vienen ya. Lleva una a uno. Vale. En el seto, aquí. Tirao. Voy a mucho. Tío, no te lo creo. Tumba otro. En el seto, en el seto, uno. Bajando. Muertos, muertos. Tengo lo acá sin bala. Aquí, aquí. Banco amarillo. Está una bala. En un árbol. Vale, le veo. Tienes que darle. No le veo ahora. Se me queda corta, ¿no? No, bueno. No le veo, tío. Sí, cae ahí. Hay que irse, Jesús. ¿Qué? Pero no podemos irnos con el amarillo ahí. No tengo humos. ¿Tú no tienes tu coche ahí a mano? Sí, pero como me monté, me mochéa el de amarillo. Vale, estoy mirándole, tranqui. Saltamente segundos. Es que no me asoma nada el cabrón, tío. ¿Lo han tirado o no? No, no, no. Vete, vete. ¿Tienes el coche? No puedo irme. Espérate. Lo tengo. Pase ese, yo me piro. Vámonos. Vaya, esta esquina de aquí. Muerto. Lombada, un avanzo. Aquí hay uno, en azul. ¿Y el otro? Tumbado. En azul tumbado. He rematado. Falta uno. Estamos en el medio, banco. Cubrimos y ya está. Vale, vale. Lo veo. ¿Para dónde? Llevo a una. Detrás del coche negro. ¿Pero en amarillo? No, no. El coche a la derecha. El amarillo. El coche negro. Entre los dos árboles. ¿Este de aquí? Amarillo. Sí, azul. Vamos. Buena, buena. Bueno, sueltadita el astre y... Vamos que sueltadita. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Estábamos todo el rato preocupados por el astercillo. Buenas, tíos. Pues no, he hecho lo que tenía que hacer. Pues te igual se sube. Vamos a ver. All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag They are scrawled They're scrawled We got to be